¡Suscríbete al canal! En esta ocasión traemos música, vestimenta y coreografía de la provincia de Cotopaxi, en lo cual estaremos haciendo la procesión del Cristo de Gran Poder, patrono de Cotopaxi. Esperándose a de su completo agrado. Con ustedes, Intiñan Ecuador. Gracias. Intiñan Ecuador Intiñan Ecuador Intiñan Ecuador Intiñan Ecuador Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Fuerza Millonarios. Gracias. ¡Suscríbete. Gracias. Los amigos millonarios. Gracias. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.